Estamos aquí en la grabación de Meke, de Turaco, el de la nueva. Así que esperen pronto, esto va a estar a otro nivel. Estamos trabajando firme acá, así que tenemos a más de uno de los influencers de aquí de Buenaventura. Esto va a estar asperísimo, así que no se lo pierdan, esperen pronto, Meke, de Turaco, el de la nueva. Oye, voy a cobrar el regalía con esta imagen. Yo lo invito a ustedes a que escuchen Meke y también se metan en su parecito de Tito, en Tito también el Meke. Vamos brutal con eso. El corte de afuera va a ser en el rojo. Y así un día dentro va a ser en el rojo. Ya, entonces yo voy donde es y luego salgo donde es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!